Al final, el tío que pone el examen de selectividad es el mismo. El mismo tío, y todos los años pone más o menos lo mismo. Cambia un poquito, pero tiene su gusto. Nosotros teníamos en el instituto a Corzo, que era el que hacía los examen de dibujo de selectividad, entonces nosotros sabíamos lo que nos iba a caer. No, exactamente, pero... Claro, y si es ponente de selectividad y te ponen los ejercicios, pues... Porque tiene la mitad de la examen hecha. Bueno. ¿Hasta aquí bien o no? ¿Seguro? ¿Que me puedo equivocar? No, no me puedo equivocar. ¿Estáis bien, no? Entonces la integral de esta sería... Le voy a poner aquí. U por V. La X le voy a poner delante, para que no me diga si se puede multiplicar por lo de dentro, que no se puede. Menos la integral de V, diferencial de U. Que sería... Que sería... 2X cuadrado... Partido de X cuadrado más 1. ¿Qué hago para hacer esto? ¿Saco el 2 fuera? ¿Sí? El 2 lo saco fuera, y hago la integral de X cuadrado partido de X cuadrado más 1. Me pone aquí el 2 fuera, para que luego no me confunda. ¿Ya sabes lo que es un dromedario o no? ¿Qué es? ¿Qué mentiroso eres ella? ¿Qué mal mienten? ¿Qué es un dromedario? No la buscaba. ¿Pero por qué miente ella? Si es que... La policía te va a pillar. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué? Yo. Yo. X cuadrado entre X cuadrado es 1. 1. Ahí queda menos X cuadrado menos 1. ¿Dónde está el folio que os diría que ponía cosas? ¿Y qué ponía? ¿Cómo se expresaba esto? Creo que hace 1, menos 1 partido. Ajá. Eso era. Dividiendo. Partido divisor es igual a cociente más resto partido divisor. Cuando lo encuentre me lo dice. Que yo no sé lo que es tampoco. El dromedario. Un camello si sabemos lo que es. Entonces esto sería. X menos. ¿Cuál es la integral de 1 partido de X cuadrado más 1? Sí. Alguien que se ha estudiado las cosas. Menos más. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Dónde que yo voy a coger vacaciones? No me fui ni de vía de estudio. Ya está, ¿no? Sí. Ya está. Amén. 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 Amén.